Elizabeth Álvarez renuncia a la televisión, ¿qué fue tan importante como para dejar una de las cosas que más le gustaban que es la actuación? Entérrate a qué se va a dedicar ahora aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y bueno, es que Elizabeth Álvarez ha sido bastante conocida por muchas telenovelas en la televisora de Televisa, pero recientemente acaba de rechazar un melodrama y lo hizo porque quiere dar a conocer por medio de un ambicioso proyecto, un ambicioso plan, su talento por el arte culinario. Como Ratatouille, mis amigos, ella ama la cocina y es que varias veces en el programa de hoy llegó a cocinar y dice que es algo que le ha encantado desde niña. Desde niña sabe cocinar porque su papá le enseñó, ella no es chef, ella es actriz, pero ama la cocina. Y ahora en cuarentena pues tuvo más tiempo para explorar este talento y dice que por medio de su Instagram, por medio de historias, dio a conocer ciertas recetas, compartió cómo cocinaba algunas cosas y tuvo una reacción del público bastante fabulosa. Les encantó lo que compartía porque dice que son recetas bastante, bastante sencillas. Pero entonces, ¿cuál fue el melodrama que rechazó y por qué? ¿Acaso pues vas a dejar todo por un nuevo proyecto así simplemente que va a compartir en YouTube? Y bueno, no es que lo haya rechazado nada más por esto, sí lo llegó a contemplar, pero le gustó más el arte de cocinar. Y es que ella iba a participar en la telenovela que está próxima a salir con Juan Osorio, llamada ¿Qué le pasa a mi familia? Pero vaya que está asalada esta producción, porque no solamente ha rechazado Elizabeth Álvarez un personaje aquí, lo rechazó Livia Brito, bueno no lo rechazó Livia Brito, sino que tuvo broncas y ya no pudo ser la protagonista. Le dijeron a Ariadne Díaz y pues Ariadne Díaz dijo que sí y luego terminó rechazando también después de que Televisa ya la había anunciado. Finalmente José Ron fue otro al que pues le dijeron y él también dijo que sí y después Nel Pastel. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a un acuerdo con la televisora, la televisora económicamente y por cuestiones de contrato no ha llegado. A darles algo prometedor, algo que de verdad les guste y bueno, Elizabeth Álvarez no fue la excepción. Vamos a ver qué dijo al respecto. Ya lleva tres años que no hago telenovelas y estábamos muy contentos los dos, tanto el señor Osorio como yo. Estábamos felices de que íbamos a trabajar juntos porque ya me ha invitado a hacer tres telenovelas y no más no se nos hace. Fue una cuestión de negociación y nada más con Televisa en este caso, pero el personaje es una belleza y la historia va a ser un éxito. Esperemos la historia pueda llegar a la pantalla chica porque si los artistas siguen rechaza y rechaza a Juan Osorio, ¿cuándo van a empezar las grabaciones? Pero bueno, esta fue la razón por la que no regresó a los melodramas. No hubo un acuerdo y ella se encuentra pero emocionada lo que le sigue con este proyecto de YouTube que se llama Cocinando y Celebrando. Se estrena este 22 de octubre y ella dice que está nerviosa, emocionada porque es algo completamente nuevo, pero al parecer está teniendo apoyo del público, apoyo a los fans y por supuesto mucha pasión de su parte. Así que estoy segura que este ambicioso proyecto será un gran éxito para Elizabeth Álvarez. Todos los mejores deseos para ella. Y bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que está tomando una correcta decisión al dejar la actuación por este nuevo sueño? Déjame aquí tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.